Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí Bienvenidas, muchas gracias muchachas, esta es mi primera vez haciendo un video de este tipo, así que ojalá y me salga bien Agarren su cafecito, su tecito, un chocolate, su agua bendita, lo que ustedes quieran Y vamos a comenzar Les cuento que es mi primer video, como les dije, hablando sobre algo paranormal La verdad, me gusta ver este tipo de videos, mas no, cuando estaba chica, o sea chiquita, 10 años para atrás Me encantaba ver películas de terror, o sea, a mi no me asustaba nada, yo solita a las 12, 1 de la mañana si quieres Yendo películas de terror y ahora ya no puedo hacer eso, ya si veo una película, no se me da algo, no puedo dormir De verdad, yo no sé qué me pasa entre más grande y más chafa Hace tiempo empecé a ver la serie, ¿cómo se llama? No estoy segura cómo se llama, pero es de una casa embrujada Algo así que llega a una familia, a vivir ahí con niños chiquitos y nada más vi como 12 episodios muchachas Y no, ya no pude, no, 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 no sé, siento que a veces esas películas tienen mucha mala vibra Seré yo de loca nomás, pero no, no, no me animé Les cuento que estoy haciendo mi ceja con este lápiz, ¿se acuerdan? Las que vieron el video de ordenando de Gucci lo más barato, este lápiz lo ordené de ahí Voy a usar hasta el último cachito de lápiz, apenas le he sacado punta una vez, así que a ver Me gusta, es como grisáceo, o sea, siento que se ve muy natural No es que no puedo hacerme las cejas bien Este, me gusta que se vea naturalita del centro y como se ve fea, ya sé Estoy usando esta pomada de Bee Bella y es el tono Medium Brown Apenas es mi segunda o tercera vez usándola Y la uso nada más como para llenar aquí esta orilla Porque siento que el lápiz me lo deja más naturalito y me gusta que esté más intensa Ok muchachas, les cuento que esta historia es 100% real, se los juro Pasó hace como unos 9 años, digamos Yo vivía con mis hermanos en la misma casa A lo mejor si me siguen de tiempo saben esta mini historia Que mis papás se fueron a México y me quedé con mis hermanos a vivir Vivía uno, dos, tres hermanos, yo y mi sobrino Oscar Él tenía unos 9 años, 10 años yo creo Cuando nos quedamos a vivir todos juntos Estoy mezclando bases No hago esto normalmente, pero para tener diferente acabado Sigamos en la historia Yo tenía unos 19 años yo creo Les digo, vivía con mis hermanos Y recuerdo esa mañana que estaba dormida Eran, digamos que eran las No estoy segura exactamente, pero como 10 a 12 del día O sea, el sol estaba bien puesto Mi hermano acababa de ir a llevar a mi sobrino a la escuela temprano Entonces ya cuando regresó, él se acostó en un sillón largo que estaba ahí en la sala Se quedó dormido Y había una ventana que le daba directamente en la cara a él Entonces él estaba dormido Yo también, todos estábamos dormidos Había otro hermano que estaba en la casa a esas horas El otro estaba trabajando Entonces mi hermano estaba dormido en el sillón Otro estaba dormido en su cuarto El niño estaba en la escuela Yo ya me había graduado Entonces estaba en la casa No estaba yendo a la escuela ni nada Y yo estaba en mi cuarto Entonces entraba, si estaba en la sala Y ya luego un pasillo Y luego mi cuarto donde yo dormía No estoy segura a qué hora fue Pero yo me acuerdo que escuché claritamente Cómo, háganme cuenta que lo tengo en mi cabeza Como si era un sueño y lo estaba viendo Como si alguien agarraba una Eran unas manos No estoy segura si eran de hombre o de mujer Como trato de acordarme y no puedo Pero como que cierro mis ojos Y estoy viendo unas manos que están agarrando un manojo de llaves O sea, un montón de llaves Y lo están como buscando la llave que es Pero había muchas llaves Muchas llaves Como si trato de cerrar mis ojos y acordarme Puedo ver como un sticker naranjita Y otro amarillo No sé de qué es eso Pero les digo, ya hace tanto año que Con trabajos me puedo acordar de eso Cómo, me acuerdo cómo sacaron la llave La metieron al A la chapa Como, ¿saben ese ruido? ¿Cómo entra? Bueno, pues yo me acuerdo que escuché Eso, lo vi Como lo vi Lo estoy viendo Sentí que alguien estaba entrando a la casa Ese es el punto Sientes No sé si les ha pasado Pero como una sensación de que alguien está entrando Bueno Resulta que Abrieron la puerta Se metieron a la casa Yo me acuerdo Tan dulce muchachas Esa voz Tan dulce Como Como mi mamá lo hace Como mi mamá me hablaba Para irme a la escuela a veces O para que me levantara así unos días Me hablaba así bien quedito Me decía Ya levántate Se te va a hacer tarde Así me dijo la voz Así me dijo la voz Pero como yo estaba acostada con la cara así para la puerta La puerta estaba aquí Y me acuerdo que sentí como Como el aire ¿Me explico? Como si venía algo muy fuerte Y se detuvo aquí Y se me vino como una ola de aire así Y me dijo Dos o tres veces Ya levántate Se te va a hacer tarde Así pero bien calmado Como Bien bonito Me dijo una vez Me dijo otra vez Como tres veces muchachas Y yo a la tercera vez Abrí los ojos No había nadie No había nadie Y yo me quedé toda paniqueada Como no manches Yo lo sentí Lo sentí Lo escuché Desde que Venían abriendo la puerta Como me quedé bien paniqueada De que No era nadie La puerta estaba abierta Todo No había absolutamente nadie Como No sé si Les ha pasado Que están dormidas A veces Y Escuchas que están tocando Y ya tu mente empieza A hacer un sueño ¿No? Que empiece a hacer un sueño De que oh sí O que te anda de la pipí Y ya luego estás soñando Que estás haciendo pipí No sé si les ha pasado Pero es porque te anda de la pipí Tu cerebro de volada Se pone las pilas Y empieza a soñar algo así Bueno Pues Algo así sentí Como Como que mi cerebro de volada Empezó a trabajar en eso Y Me quedé asustada Cuando No le dije a nadie A esas horas Cuando se levantó mi hermano Mi otro hermano Yo no les dije nada Cuando llegó mi sobrino De la escuela Ahí sí Ahí sí Alcé la voz Y Le dije a mi sobrino Como no manches ¿Qué crees que me pasó? O sea Al niñito De 10 años No Yo tenía unos 18 años Ajá Yo le estaba contando A mi sobrino ¿No? Que ¿Qué crees que me pasó? Que esto Y no había nadie Me quedé bien espantada Así parezco Fantasmo ahorita Y yo contándole mi historia Pero como con No sé Sentí Sentí algo raro Después Ya Como a las Como a las 4 de la tarde Que le conté a mi sobrino Después más tarde Me puse a Cerve Comer Ahí a Platicar con mis hermanos Y Estaba en la cocina Y ellos estaban Abajito Comiendo Así En la mesa Había Yo creo como Dos de mis hermanos Y mi sobrino Y yo Entonces estaban Platicando Como si nada Y De repente Escucho Que mi hermano Adrián Estaba contándole A mi hermano Juan Está diciendo Hace rato En la mañana Como a mediodía Escuché que Alguien llegó Que abrieron la puerta Y hagan de cuenta Si Te pasan así Tienes los ojos así Está una luz Y como que La taparon La luz O sea Alguien pasó Y no era nadie O sea Él sintió Que alguien pasó Para allá Para donde yo estaba Dormida Por el pasillo Que les digo Que yo sentí Que iba alguien Y llegó Y me habló ¿Qué estoy haciendo? Y él estaba Y él estaba Todo sacado De onda Como No era nadie Como ¿Quién pasó? Y ya cuando yo Escuché que estaban Hablando de eso Yo como No manches Yo también Escuché Yo sentí Me hablaron Como yo Bien sacada De onda Le empecé A platicar A los dos Y ya Él ¿Por qué no me habías Dicho? Yo como No quería sonar Como loca Como Hay alguien Me habló ¿Saben? Como yo no dije Nomás le platicé A mi sobrino Y ya luego Sí Empezamos a A platicar Y a preguntar Y O sea Estaba otro hermano Que a lo mejor Se había levantado Al baño O algo Bueno pues Le preguntamos Le preguntamos Como Ey ¿Tú te levantaste Al baño O a tomar agua? Y dijo No Yo no me levanté A nada Me quedé dormidote Y hasta que me fue A trabajar Pero ya hasta Cuando él se levantó Ya nosotros Nos habíamos levantado Entonces ya Y nos quedamos Como ¿Qué fue? Y Como En ese entonces No recuerdo Si volvimos a hablar Del tema O qué onda Este Pero Como quería hacer Este video Con ustedes Quería estar Como más informada De lo que Había pasado Básicamente Como No nomás Mi opinión Entonces Le hablé a mi hermano Para preguntarle Un poquito más De su experiencia Ese día Le pregunté Que si Sabes Cuando El otro día Les estaba contando esto Que a veces Sientes la presencia La vibra De las personas Como si algo Te vibra chido Si algo No te vibra bien ¿Se acuerdan Que fui a la tienda De segunda mano Un día A la que Están en cara Y que les dije Que Como que Algo no Me caía bien Como sentía Algo raro Ahí No sé si era Como algo Pesado De las cosas Como había cosas Bien viejitas Y no sé No sé No sé si estoy loca O si a alguien Más les ha pasado Pero Como ahí En la tienda De segunda mano Yo sentí Como Como algo Pesado Y así Te puede pasar Con personas Te puede pasar Con lugares Porque Me ha pasado Me ha pasado Donde llevo Lugares Y siento Fresco Siento bien A gusto Y hay otros lugares Donde dices No Yo no sé No me sentí A gusto Ahí Bueno Pues yo le pregunté A mi hermano Le dije Que Que fue lo que Él sintió A esas horas Que Que pasó Eso Y dice él Que No sintió miedo Como no sintió Nada malo Porque O sea Como confió Es lo que me dijo Él sus palabras Dice Yo confié En eso Lo suficiente Como para quedarme Dormido Y acostado Donde estaba Si hubiera sentido Que era algo malo Pum De volada Me levanto Como si hubiera Él sentido Que era algo Raro Pues sí De volada Se hubiera enderezado Y se metieron A robar O algo No Pero dice Que Se sintió Fresco Que Cómodo Pues Como Sin miedo A nada Y yo me quedé Pensando Y dije A ver Tú qué sentiste O sea Yo Muchachas Yo sentí Como que Alguien Venía entrando Pero No era Como no era Nada malo Porque les digo Que le estoy comparando La voz Con la voz De mi mamá O sea No estoy diciendo Con la voz De tu amiga De mi amiga O sea Tu mamá Mi mamá A quién más Le vas a tener Confianza Que se meta A tu cuarto Que te hable Que tu mamá Entonces yo así Sentía La voz Como Que mi mamá Me hablaba Y Y no sé Ustedes Pero mi mamá Nunca llegó a mi cuarto Gritándome ¡Ya levántate! No Jamás Mi mamá me tocaba Bien quedito Y Lopita Levántate Siempre Siempre así Como hasta Le agradezco eso Porque mi papá Si llegaba Y le pegaba Bien recio a la puerta Y mi mamá No Nunca Entonces eso es lo que Se me hace raro Como Hasta la fecha No sabemos Qué onda con eso Pero O sea Les puedo decir Que fue De verdad Porque si nada más A mí me hubiera pasado Entonces ahí estaría Yo sacada de onda Y no supiera Si a lo mejor Lo soñé O a lo mejor Fui yo sola Como No sabes ni qué Pero o sea También fue mi hermano Como no Nomás fui yo Y el otro que estaba ahí Él sí dice que Él no escuchó Nada Ay nomás de estar Platicando esto Siento como Bien roja la cara No sé por qué Ayer El día que le hablé A mi hermano Que estaba platicando Con él ¿Qué creen que pasó? Estaba yo acomodando Aquí mis Mis cosas Y El día que le estaba yo Hablando A él de eso Que Le hablé Y le estaba preguntando ¿Qué sentiste? Y todo eso ¿No? Les puedo decir que En ese entonces No era que Estábamos pasando Por un Momento malo Una mala racha En lo absoluto A lo mejor Sí no eran Los mejores momentos Para Algunos Pero No era No era como malo ¿Saben? Como no era Y siento que Desde esa vez Han sido puras bendiciones De allí para acá Como no que no tuviera Bendiciones antes Pero como Yo siento que Yo en lo personal Puedo decir que Ha sido Bendición Bendición Tras bendición Yo no sé Como Ahorita me puse a pensar eso Y sí La verdad Y yo pienso que Igual para Para mi hermano Ha sido igual Como Bendición Tras bendición Este Yo no sé Pero En ratos No sé si Con él Pero con mis otros hermanos No me pasa Mi hermano Me lleva años A mí No es como que Somos cuates Ni nada Pero A veces Estamos platicando Y yo ya sé Lo que va a decir O Yo pensé algo Y le dije a Daniel Y luego Él me dice Ok Esto y esto otro Y yo volteo con Daniel Y le digo Te acabo Hace rato Te conté eso Y me dice Daniel Sí Digo no sé por qué A lo mejor porque Estamos más cerca en edad Que los demás No sé Pero sí yo siento que Está raro ahí con él Siento que pensamos Muy parecido En veces Como ok Hace un tiempo Yo estaba Vi una cosa en internet Le eché a mi carrito Y luego no me animé a comprarla Porque Este Una tabacada Y dije no A lo mejor ahorita No es el momento Después Y así me agarré ¿No? Como ya luego A la semana Muchachos Una semana Dos semanas Que vi a mi hermano Después Y me dijo Oh mira que Que ahí estaba La caja De lo que había ordenado Que O sea Él ya tenía la caja De lo que Había ordenado Y yo ¿Lo compraste? Y dijo Él sí O sea Él no me había dicho a mí Que quería comprar eso Y le dije a Daniel Le dije no manches Yo ya la tenía en mi carrito Y no nos habíamos comunicado Nada de eso al principio Entonces Estábamos platicando el otro día De pintar las casas Que sabe qué Y yo ya le había dicho a Dan Como vi una casa Y le dije Oh La casa Digo aquí La casa se viera bonita Pintada de blanco Por fuera Con los marcos negros Algo así Le dije Y ya después Mi hermano me dice Me enseñó una foto Me dice Ira tu casa Se viera bonito Si la pintas así Y la vi Y volteé con a Dan Y le dije No sé si era Dan O Daniel Pero el chiste Es que yo Ya había dicho eso No sé O sea Ya lo demás Son como cosas Que a lo mejor Tienen Alguna razón de ser O porque son cosas Que Están de moda A lo mejor Pero eso sí Aquello sí No Aquello sí se me hizo bien raro Que por qué Sentimos eso Y de ahí para adelante Otras cosas así Bien Que puedo decir Y asegurar Que me han pasado Contadas muchachas No creo Me voy a hacer un maquillaje Bien sencillo Esto es lo que uso Como casi siempre De los sueños muchachas Hay personas Yo sé que hay personas Que sueñan Cosas que De repente No se pueden mover O que despiertan Y no se pueden mover O que Pues sí he escuchado Historias así Pero No sé si es lo mismo Como yo a veces He soñado Desde que estaba en México Que Ejemplo Una vez soñé Que No sé si han visto La película del aro Bueno pues yo La estaba viendo una vez Me encantaba Mi película favorita La película del aro La miraba Entonces Bueno La monilla La monilla Esa que sale ahí Con los pelos estilando Esa monilla Después yo la soñé Pero no es como Que la soñé Les cuento Estaba dormida yo Y según En mi sueño Porque no creo Que fue Que la vi O sea En mi sueño La monilla La monilla La niña Se estaba metiendo A mi cuarto O sea Metió una mano Así bien de terror Como la película Metió una mano Y luego metió la cabeza Y luego el pie Y yo la estaba viendo Que estaba enterando A mi cuarto Así bien Quedito Bien quedito Como parte Por parte De su cuerpo Y que yo estaba Bien espantada Aterrorizada Que le quería gritar A mi mamá Y no podía No podía No podía Le gritaba Con todas mis fuerzas Y no me salía No me salía voz Ni nada Y no me podía mover En mi sueño Pero No sé Como no me podía mover Nomás estaba así Como tiesa Y bien asustada Y gritando Pero no podía gritar O sea No salía voz de mí Y yo sabía Que mi mamá Estaba en su cuarto Y como le quería gritar Como para que viniera A rescatarme Pero no me salía voz Y no saben El méndigo susto Que se siente Eso Despertar Como estás bien asustada Esas horas En el sueño Estás muriendo De miedo Y despiertas De repente Y dices Hijo Casi me muero Como estás bien espantada Bien espantadísima No sé si les ha pasado Alguna vez A mi esa vez Era de las únicas Que me había pasado Hasta hace poco Me volvió a pasar Aquí en la casa Soñé que Algo Alguien Una cosa Como Negra Nomás Así Que se estaba Metiendo Aquí a la casa Y que Me estaba amenazando Que Como Llevarse a Danielito Y yo estaba acostada Daniel estaba acostado No sé si Daniel estaba acostada O también se le quería llevar No me acuerdo bien Estaba jalando al niño Para llevárselo Y luego que me decía Que se lo iba a llevar Y ella había entrado Por la ventana Según mi sueño Muchachas Yo gritaba Yo estaba llorando En mi sueño Pero igual No me podía mover Como estaba nomás Así tiesa Y yo gritaba Como hacía fuerza Para gritar Y como yo me podía ver Que Estaban saliendo Lágrimas de mis ojos ¿Saben? Como a veces los sueños Son bien raros Como ahorita estás aquí Y ya luego estás acá Así de rara Que yo gritaba Y que yo volteaba así Que Daniel Lo único que podía mover Eran los ojos Que miraba así Que Daniel estaba acá Acostado Pero que él no Escuchaba a la mona La cosa esa Que se quería llevar A Danielito O sea Lo estaba arrastrando Para el baño Y yo Asustadísima Unos gritos Pero les digo No salían mis gritos Horrible Horrible Me desperté Bien asustada Pero asustada Que Casi mi corazón Y casi estaba llorando Pero O sea Como Si me pude mover Cuando desperté Si me pude mover Y luego Cuando abrí los ojos Como en cuanto abrí Los ojos Estaba lloviendo Directamente Así como Cuando estaba soñando Así Igualito ¿Me explico? Como no crean Que estaba así Acostada Y luego volteé No O sea Estaba como estaba En mi sueño Y la cosa Y la cosa esa No estaba Pero o sea La puerta Estaba abierta Como yo La estaba soñando Un tipo Mancha Les puedo decir Como una mancha No le vi Cosa de nada Nomás era como Una mancha oscura Que Una sombra Digamos Pero que Jalaba Danielito Como de una patita Así Me iba jalando Para el baño No Esa vez Si Me espanté Y si Me levanté Y les digo Que estaba Llorando Mis ojos Así Se estaban saliendo Las lágrimas Y nomás De pensar En el mendigo sueño Empecé a llorar Como bien asustada No lo podía creer Como ¿Por qué soñé Esta aburrada? Y pues ahí estaba Mi niño Acostado conmigo Pero No sé Si les ha pasado eso No sé He visto gente Que dicen eso Que se pueden Mover en su sueño Yo me pude Mover En mi sueño Pero no necesariamente Moverme Como En el primer sueño De la monilla No Pero en el sueño Del niño Si Luego a veces En los vlogs Les platico Que luego tengo Los sueños Más raros Más mensos No sé Que Que sea Y me levanto Toda asustada En veces busco Lo que significa En veces No Se me olvida Yo casi siempre Sueño A las mismas Personas No sé si les importan Estos temas Muchichas A mí Me Me gusta Escuchar historias Así Porque Aunque no Aunque sueñe Aunque sueñe Aunque se escuche Como bien menso Como Ay Está contando Lo que está soñando Pero Ay Sí Casi te mueres De un mendigo Susto Ese es Ese es el detalle Como O sea Los sueños Son Bien Fuertes Que De verdad Te espantas Gente que se levanta Llorando Yo sí me he levantado Llorando en veces También Como he soñado Otras cosas Horribles O sea Que estás perdiendo Un ser querido No sé si les ha pasado Pero se siente horrible Yo me he levantado Llorando O sea Estoy en mi sueño Y paz Me despierto Y estoy llorando Muchachas Y lo peor Es que a veces Me ha tocado soñar A familiares Que Que están Que los estamos velando Como Es Es bien feo Es bien feo No sé si platicarles Pero Una vez soñé a mi papá Que me ayudaba En un sueño No sé Cosas bien raras Y lo peor Es que a veces Sueño gente Que ya no está aquí Muchachas Pero Eso no me gusta Prefiero soñar gente Que está con nosotros Que alguien Que ya no está Como si Porque los ves Y siento bonito Como cuando me despierto Siento que Estuve con ellos Saben como Cuando estoy soñando Hagan de cuenta Que están vivos Estamos platicando Chido Como cuando antes Y ya nomás Despierto Y me siento tan mal Como de acordarme Lo que soñé Y de saber Que eso no es verdad Que Que por Por qué Estoy soñando Con personas que No están aquí ya Son bonitos Como nunca he soñado A alguien Que no está aquí En fea manera Ya no voy a hablar De eso Porque No voy a poder Hay veces Que te dicen En los sueños Cosas malas Y ahí es donde Dices Ah, crá Y no, ya Mejor ni hubiera Sabido, ¿no? Y como a veces Sí, mejor Prefiero no saber De ese lado Espérenme Que ni les acabé De contar Que Les decía Que el día Me puse más Porque No sé si soy yo Que estoy como Bien roja ¿Qué onda? Ah, que el día Que le estaba preguntando A mi hermano Se me hace que no les conté Andaba yo acomodando aquí Y de repente Agarré la La pinza La tengo conectada Para moverla Como quitarla Y enredarla Muchachas La pinza Estaba calientísima Que la agarré así Y hasta grité Y le dije A mi hermano No manches Tenía la pinza Prendida Como yo no Ese día Ni me arreglé O sea No sé si Si la pinza Se prendió sola Cuando la moví O por otra razón Pero yo no la prendí O sea Yo no la prendí Porque ese día Nomás estaba recogiendo Nomás vine A recoger No estaba haciendo Nada más aquí Nada más acomodar esto Y a lo mejor Mi idea es Que a lo mejor Como la moví Se prendió Pero Miren Se prende Con este botón Para arriba y para abajo Yo no la prendí Ese es el detalle Saben como No quiero creer en eso Pero No sé si sepan Pero Pues el miedo No anda en burro Yo igual Por si Las moscas No quiero creer No pongo mucha atención En esas cosas Pero si me da miedo Aquí no Miren y de pura casualidad Estoy viendo que traigo Mis aretes de cruz Perfectos Para este video Yo soy Yo soy católica Entonces no debo de Creer en esas cosas Pero pues Se ve cada cosa Por ahí muchachas Que ya no sabe uno Ni qué creer Ni a quién creerle Ni nada Últimamente me ha estado Gustando mucho Este producto Para las cejas Es de Covergirl Y nomás lo limpio Porque es oscuro Hay uno claro también Pero el claro A lo mejor Si tienen mucha ceja Está bien Pero como yo tengo Poquita Y esta me ayuda Como la deja Bien negrito Pues bueno muchachas Este es mi maquillaje Es algo sencillo Que uso Para todos los días No todos los días Pero como cuando me quiero arreglar Pero no me quiero arreglar tanto Este es el maquillaje Que uso Pues bueno muchachas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En el video de hoy Si puedo hacerles otro Díganme Si están interesadas En este tipo de cosillas Para acordarme Y pues Seguirles compartiendo O cualquier otro tema Que quieran Que estemos hablando Mientras me maquillo En los comentarios Déjenlo y con mucho gusto Lo haremos para ustedes No se olviden De seguirnos en el canal De vlogs Que allá estamos teniendo Vlogs todos los días Por vlogmas Así que Todo el mes de diciembre Vamos a tener vlogs allá Así que pasen Sorteos todos los viernes Lo único que tienen que hacer Es estar suscrita A mis canales A seguirme en Instagram En Facebook Y Pues sí Comentar Dar likes Para que yo las vea Saber quién está activa Y La voy a escoger A la suerte Así que Muchas Gracias Las quiero mucho Persínense Y las veo En otro video Hasta luego